Mierda, ya viene este a romper las p***otas Que mala suerte que tengo Bueno, me lo voy a tener que bancar Hola Socrates, ¿cómo andas? Hola Acá viene, acá viene la p***a maldita pregunta ¿Qué te parece a vos che que es la valentía? Y mira, la valentía es mantenerse en tu puesto Enfrentar al enemigo y no huir Pero hay algunos soldados que retroceden para contraatacar En ese caso no huirían Por lo tanto, mantenerse firme no aplica a todos los casos, che Pero la c***a lora Que le c***a le digo a este Sí, sí, es verdad Además sería valiente el que se expone no solo a la guerra Sino a cualquier clase de peligro, ¿no? Sí, sí, sí Bueno, en ese caso supongo que la valentía es cierta firmeza del ánimo En cualquier caso Pero si esa firmeza fuera insensata O sea, permanecer firme en una actitud viciosa para con uno mismo No sería valentía, ¿no? Entonces, la valentía debería estar acompañada de la sensatez Por ejemplo, no sería valiente un médico que persiste en no atender a un paciente, ¿no? Y claro, claro No, no, Socrates No, no No, no sería Además no sería ni bello, ni bueno Eh... Dos mil años más tarde Una persistencia insensata Y la valentía debe ser algo hermoso, ¿me entendés? Bueno, mi Daimon me dice que me vaya, me voy, che Me voy a hablar con otra persona Porque mi Daimon me lo dice Eh... Bueno, bueno, sí, sí Sí, sí Te copio Chau Uy, por fin se va este hijo de p*** Que ser valiente para aguantarlo Encima me cagué todo